En materia de subsidios al gas para dar cifras redondas, la cuenta del gas, la factura del gas entre lo que importamos de Bolivia, entre lo que pagamos a las cuencas argentinas, nos sale unos 10.000 millones de dólares. Y la demanda está pagando 4.000, es decir, hay 6.000 solamente en la producción de gas, después hay otro en el transporte y la distribución. Y en materia eléctrica, para dar números redondos también, estamos hablando de la factura, de la oferta sale 10.000 y la demanda está pagando 2.000, hay 8.000 millones. ¿Qué vamos a hacer con el régimen de subsidios? Uno de los grandes temas, ¿por qué? Porque esto está correlacionado con la respuesta que debe dar el país en materia fiscal para estabilizar la economía, para dejar estas inflaciones de dos dígitos que venimos arrastrando durante años. Entonces aquí sí hay que privilegiar muy bien, por ejemplo, en la alargada, medidas para transformar estos subsidios que son la oferta en una transición, transformarlos en la demanda. Decir, bueno, vamos a, todavía no discriminar, darle a todo el mundo, pero tantos metros cúbicos de gas o tantos kilowatt hora de electricidad, lo que pase eso va a tener otra tarifa. Y a partir de ahí empezar con una recomposición de precios que cuanto más gradual sea, mejor será, pero que es complicada por las grandes distorsiones que hay. También, por el lado de la oferta, tenemos que dar señales contundentes al primer fuente de oferta que tenemos, que es el gas natural. Yo creo que el gas natural en la Argentina, todavía en promedio en nuestras cuencas, se paga menos de lo que le estamos pagando a Bolívar y lo que estamos pagando al GNL. Así que ahí hay margen para hacer una recomposición de precios del gas. En cambio, en petróleo, en los combustibles, podríamos darle la buena noticia a los argentinos que tomamos las referencias internacionales. Y la nafta y el gasoil que consumen los argentinos, el gasoil es un insumo productivo, podrían ser más baratos. Creo que otra medida de urgencia va a ser atender la situación de desfinanciación y quiebra en las que están las empresas eléctricas. Hay jurisdicción nacional sobre Edenor y Edesur, porque impactan en esta gran zona también de consumo eléctrico. Y ahí hay que hacer un plan de emergencia para acelerar obras y tratar de empezar a mejorar la calidad del servicio eléctrico, que se resiente muy mucho cuando vienen los picos de consumo de verano y ahora también picos de consumo en invierno, invernales. Me parece que si hacemos esto mientras el país se da un plan macro de estabilización para ordenar las cuentas fiscales, tener una política monetaria seria, acceder al mercado internacional y en materia energética convocar capitales a desarrollar, hoy yo creo que viene la batalla del gas, más la potencialidad del gas que tenemos en la Argentina, ahí estaríamos cambiando el foco de la política energética en el marco de otra política económica para dar una señal de que las cosas cambian en energía. Gracias por ver el video.